Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte, otras camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos la tropa que traspasa las fronteras, de mi patria en libertad. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las veinticuatro horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya, red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela, con orgullo la describo Comienza ya en Castillete y abarca hasta el Ezequivo Desde el mar territorial, es de Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia demarca Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador